Hola, hola. ¿Qué más familia? ¿Cómo están? Estamos aquí con Mutoyz. Es nuestro compa residente de Bolivia. Y pues nada, queríamos empezar a activar unas pequeñas entrevistas que tenemos pendientes desde el anterior año. Y pues como el streaming de Killer Room se va a ir activando, digamos, dada semana, queríamos entrevistar a todas las personas que van a ir participando en esto, ¿no? ¿Cómo ves la escena que se está moviendo en Bolivia? Está. Bueno, la verdad, como siempre, la escena todavía es un poco pequeña, pero hay lugares donde se está respirando bastante. Lo que mencionaba, Origo, por ejemplo, un amigo de yo a lo que está presente en Killer Drums, lo que antes se organizan eventos. A lo que yo vi, están bastante buenos. Están presentes, muy buenos. Los cocharrón de igual manera. Las cosas realizan en las fiestas mensuales, que son las de Massive, que es el rey que el panda, y los de los muchachos de Pietro Sand, que no están dando igual, que son de verdad, que se estiraban en las fiestas. Pero poco a poco, ¿no? Aún es que no se han... no es comparable con el colón de Pez. Pero es un poco ya... ya hay un poco más de gente. Claro. Digamos, Colombia es la capital del drum and bass, y ahí ya es del colmo, así. Pasan tantos eventos que uno no alcanza ni siquiera a ir a todos. Claro. Ni siquiera drum and bass, part of the internet, or the internet, or the internet, o sea, ¿no? Ajá. Y, digamos, ¿en qué estás trabajando para este 2023? ¿O qué tienes en mente para este año? Bueno, actualmente. Bueno, actualmente, sí. Yo soy profesor, una tocada de drum and bass, con Get It Sounds, una tocada para ti, con una banda del músico, y el marco, lo que es, y los drums argentinos. Tinto con Trash. Y eso, básicamente, es lo que es. Sí, estoy trabajando en producciones propias, ¿no? En temas propias, que sale a finales de noviembre, profesionales. Ya van a tener, mmm, vestidos de industria, parco tecno, etc. Genial. Entonces, ¿vas a viajar a Argentina? Sí. Voy a estar junto con el Big Boss. Ok. Increíble. Qué bueno esa, esa noticia. Parece un susto personal. Es un susto personal. Es un susto, Dime, ¿y qué actividad tú crees que es, eh, fundamental para la formación, como músico, o como DJ, sobre todo en, en tu caso, en este tiempo? ¿Qué actividad? Bueno, ¿qué te podría decir? No sé, adentrarse en el arte, tener un poco de constancia, quizás, o si escuchas algo, adentrarte en algo, ¿no? Eh, cosa que con un peligro que no hay, la verdad. Bueno, como yo soy un café, tal vez, sí, es algo como que yo voy a morir, ¿no? Ajá. Sí. Esa línea, por eso decirlo, lo mismo, no sé, pero, bueno, mira, me gustó, me adentré, muy adentro todo esto, y así, acá. eso es lo que yo diría, ¿no? Para el final, tres nuevos artistas, que es lo que tiene, lo que nos gusta, pero, que lo hagan bien, ¿no? Eso. Y, digamos, allá en, en Bolivia, eh, ¿cuántas personas son las que están, enfocadas y dedicadas a, digamos, estos ritmos rotos, que son los que, igual, promovemos en Killer Drums? Claro. De hecho, hay varios artistas que yo conozco, pero, cuando Dron and Bates, podríamos llamarte a ver con Panda, Rico, Gran Amigazo, Mauta, que están, de igual, eh, Mr. Step One, ya conozco los amigos, más que, pero, en Medina de Sin, luego, en el Tecno, ahí está, está Tecno, yo sé, muchos artistas que, la verdad, lo están dando. Qué bueno. Y, ¿tú sabes tocar algún instrumento, con esto que nos contabas, que estabas en una banda de metal? Sí, Te comento, que tuve una, etapa donde estudié, en el Conservatorio Nacional de Música, de Caracolillo. Uh-huh. Otros años, ya tienes la, parte de guitarra, que yo, con eso, básicamente, ¿no? Eso es mi instrumento. Y, ¿cuáles son tus géneros, musicales favoritos? Sí. Bueno, también, internet, Black, Newcastle, Trash, Parcotec, no, y, no sé, no sé, pero, son muchos, mucho, de todo, y, dime, ¿por qué es importante un DJ en los tiempos modernos? O sea, ¿por qué tú crees que es importante tener un DJ en los tiempos modernos? Sobre todo que se especialice en, en un género, ¿no? ¿Qué te podría decir? Yo, la verdad, lo veo como, de margen, o sería como un soundtrack, para una etapa, o para una noche, o para una noche, así que, y con ese soundtrack, te quedas, ¿no? Pero, yo lo veo, y, digamos, ustedes allá, aparte de las activaciones de festivales, ¿qué hacen, para, hacer crecer la escena, aparte de, de las fiestas, ¿no? Bueno, por mi parte, creo que, yo me voy a entrar, lo que estoy emocionado, incluso, esto que es, aparte de diseño, para ayudar a los chicos, para que tengan mejor presencia de eventos, no haber, y a festivales, y, no solo a los nuestros, también, apoyar a este tipo de festivales, también creo que es importante, entre, entre otro tipo de cosas, ¿no? A tres bandos, jeje. Sí, y, para esto, has, digamos, hemos creado colaboraciones, con, otros artistas, aparte de, digamos, tú, hacer música. Actualmente, eh, bueno, se quedó un tráxito, con, mar, que subimos en el mismo tráxito, en el mismo compilado, ¿eh? Ajá. Eh, bueno, actualmente, he colaborado más que todo, con Michelle, con Morde, con grandes amigos, que, este, jueves de hecho, sabe, un buen, un buen sprint, junto contigo, lanzamos, gracias a los visuales, y, más al mundo, nos tráfica, por. Qué bien. Y, digamos, eh, ustedes creen, eh, que Bolivia, a nivel internacional, van los artistas allá, o crees que es bastante complicado, todas, estas políticas, a veces públicas, que nos ponen, para que sucedan las cosas. Es, de hecho, es la idea, ¿no? Al menos, la verdad, la verdad, sí, es genial, poder jalar, a lo que es tránsito, a lo que es tránsito, o, artistas de la tránsito, o, no sé, que a machine, hablar con Tepsu, y jalarlos acá, pero, es un poco complicado, por supuesto, se podría lograr, pero también, es, evocada, porque, como les llenas todavía, un poco, toca, es un poco riesgoso, también, pero, sí hay, sí hay los planes, yo tengo los planes, y, a todo esto, digamos, en las políticas públicas, a mí me interesa mucho este tema, porque, en Latinoamérica, a veces es, eh, complicado, digamos, crear escena, crear, eh, espacios, donde la gente pueda compartir, y estar tranquila, no sé cómo esté en Bolivia, digamos, si es que, las fiestas son hasta las, dos de la mañana, o, a las dos se acaba, les toca de ley, buscar un after, no sé cómo está eso, bueno, todo depende, hay fiestas que, solamente son hasta las tres, públicamente, pero, siempre si, son las puertas cerradas, a las cinco de la mañana, no sé si, no, pues, yo cuido, y bueno, siempre, se extiende, como un after. Claro, y digamos, o sea, ahí les toca, solo cerrar las puertas, y que siga la fiesta. Sí, tener, he conocido a Doña la Loca, ¿no? Y, bastante, que no seas loca. Genial, eh, bueno, acá en Ecuador, es un poco complicado, dos de la mañana, se me van, y a veces te prenden las luces, y toca como, así, taparse completamente, y salir corriendo. Perfecto. Bueno, acá es básicamente, en inglés, es un poco más, no tan controlado, pero sí controlado, en lugares más cénticos, ¿no? Pero en lugares, un poquito más alejados, pero no, todo. Y, digamos, a, a todo esto, igual, toda esta ola de inteligencia artificial, que está pasando, ¿has pensado, eh, crear música, tal vez, con inteligencia artificial? Mmm, A ver, hasta el momento, no se me ocurrió, pero, sí sería interesante, pero, no, no, no sé, no sé. ¿Y qué crees, cómo está influyendo, esto de la inteligencia artificial, en el arte, en estos momentos? Yo creo que, yo creo que, es, lo normal, y hace que, se va a tomar un poco más, de relevancia, en el centro de la historia, ¿no? Y, ajá, y, digamos, ¿te cierras, a trabajar con esto, o, si estás abierto, a trabajar, un poco, con inteligencia artificial? Como, como te dije, me gusta experimentar, me gusta explorar, y la verdad, no me cierro así, que bien, que bien, hay muchos artistas, que en realidad, se cierran mucho, a, a esta idea, y, están en contra de, pero, por mi lado, yo creo que, solo son herramientas, que debemos ocupar. Claro, 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 se siguen creando, algunas cosas. Y, ¿hace cuánto tiempo, tú llevas en la escena, digamos? Eh, actualmente, digamos, yo lo llevo a llevar, como, cerca de unos, 17 años, solo por ahí, como, en la escena electrónica, entre, ir a los primeros conciertos, todas esas funciones, festivales, ya lo llevo, 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 que hermoso. Y, ¿cuántas horas, a la semana, tú le dedicas, a tu proyecto, musical? Actual, anteriormente, lo que me usaba, de la cuarentena, es que era, un tiempo, y la verdad, me gustó, que sea, lo que me gustó, pero, me gustó, bastante tiempo, a lo que me gustaba, ¿no? Y, bueno, actualmente, lo llevo, por lo menos, a, ya, ya, o bajar, conversar, con, ya es, una mes, pues, y, y, claro, es que, a veces, igual, esa, esa era, mi siguiente pregunta, ajá, eh, digamos, tú, te puedes dedicar, al cien por ciento, a la música, o trabajas, en otra cosa, que sea, aparte, la música. Yo trabajo, con lo que es el arte, más que todo, con lo que es el diseño, la, otros, quisiera dedicarme, a la música, pero, un poco, un poco probable, pero, me gusta, así que, estoy hablando, ya, partíndome, no, 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 tú, en este momento, continúas, estudiando algo, con respecto, a música, o arte, eh, por el momento, no, estoy checando, todavía, yo, no, yo, no, 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 Estos cursos son online o son presenciales, genial. Y en todo esto, digamos, lo que nos cuentas de los ritmos rotos, del arte que está allá en Bolivia, ¿hay alguna propuesta, digamos, pública para apoyar el arte o simplemente es autogestión? La verdad es complicado esto porque no hemos nacido en mucho apoyo, a menos que tú seas demasiado conocido o tengas contactos con lo que es el gobierno o la Secretaría de diferentes cosas. Pero es un poco preocupado, ¿no? Por mi parte, la verdad, yo me... todo lo que hace un momento se pude llegar a un poco de esta profesión. Y yo quiero dinero, y yo quiero mucho, muchas cosas, ¿no? Pero bueno, ya sabes lo que a mí me... Enrique, es el bueno, no me lo miento. Pero sí, bien, eso sí sería muy bueno que la Secretaría y el gobierno se pone con de ti, que puedes hacer algo, que puedes hacer un poco de estos pasos, quizás, ¿no? Claro. Me parece loco igual como nuestros impuestos, nuestras cosas, nuestros pagos se van directamente a los fondos de otros lugares y no llegan directamente a la cultura. No lo decían directamente a las escrituras, lo decían a otros campos, ¿no? Pero bueno, sería muy bueno que los recibieran a ese escriturio, ¿no? Y dime algo, ¿nos puedes dar un spoiler de cómo se van a llamar tus tracks o tal vez tu nuevo disco que lo piensas sacar en noviembre? Todavía no, pero sí van a ser muy así, lo que me caracteriste, con mucho actismo, mucho satanismo. Mucho satanismo, vamos, seis, seis, seis. Y... O sea, yo tengo que ir a tener cuidado de nada, pero ahí están muy buenos. Qué bien. Yo pienso que quizás te voy a mandar un título, capaz de un rey, por ahí, por ahí razón, ¿no? De una, yo de cabeza apuntadísimo. Una pregunta más, dime, ¿cuál es tu actividad, digamos, aparte de mezclar, que la consideras como un hobby y que en realidad te lleva al arte? Yo podría decir que, no sé, a mí me encanta lo que es la... La ilustración, me gusta visitar, me gusta hacer ese tipo de cosas. Y bueno, también va de... Me gusta leer, me gusta leer bastante, ¿no? Oye, y ahí igual, tal vez, alguna película que hayas visto últimamente que quieras recomendar a toda nuestra comunidad. Me dio una buena... Un pequeño corto de... ¿Cómo se llama? Algo que... Los huesos. Los hermanos de Chile, algo así. Qué increíble, claro. De 15 minutos. Los huesos, sí, pero son muy buenos. Muy buenos. Uf, qué bueno. Sí, la última parada. Perdón, Cronenberg. De arte. 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 Buenazo. Buenazo, Mutoid. Me alegra mucho haberte escuchado en este momento, que nos hayas igual entregado tu tiempo en esta pequeña entrevista. Vamos a sacarla en el canal de YouTube de Killer Drums. También estará subido en mis redes. Y pues, nada, hermano, te agradezco mucho por tu tiempo. Y ahí seguimos conectados y ya sabes, para lo que necesites, aquí está la crew. Claro, buenísimo. Es increíble ser, pertenecer a la cintura de la crew, la verdad, pues, me abrió las cuartas en muchos aspectos, pero es con orgullo, ¿no? Puta, quiero otro. Esa es, hermano. Te mando un abrazo, que estén bien en Bolivia, cuídense del frío y saludos de allá a toda la crew y a la familia. Un abrazo. Chao, mi bro. Chao. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.